como pudiste ver en la intro del canal sale sweetplay si porque es sweetplay si yo soy sweet bueno es mi canal secundario suscríbete a mi canal secundario para que participes por unas tarjetas de google play al final del vídeo te explico qué es lo que estamos rifando para diamantes gratis así es que en la descripción del vídeo está el link de mi canal se llama sweetplay suscríbete y participa hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión vengo a traer un nuevo tutorial de cómo quitar el lag de free file más que tutorial vengo a comentarles qué opino de esta aplicación como ya la vieron en el título la aplicación del cuchillito fps de 144 fps así es que vamos con el tutorial pero antes que nada quiero darle las gracias a la persona o el sub que dio idea para hacer este vídeo que se llama matías romero matías romero te mando un saludito muchas gracias por darme esta idea de tutorial así es que si alguien tiene otras ideas de tutoriales póngale aquí y si escojo alguna de sus ideas y les dejaré un saludito al principio del vídeo como lo hice con matías romero bueno vamos rápido con el tutorial nos vamos a ir a la play store para descargar y cabe mencionar que esta aplicación tiene dos le vamos a poner 144 perdón 144 fps para que nos salga y como les comentaba esta aplicación tiene su versión gratuita y su versión de paga así es que nosotros vamos a descargar la versión gratuita pero igual en youtube puedes encontrar la aplicación de paga que es exactamente lo mismo porque yo lo que hice fue pagarla para ver este cómo funcionaba pero funciona exactamente igual solamente le quita los anuncios a la hora de configurar bueno vamos a descargar lo que es la segunda opción que es la libre y le ponemos a instalar muy bien una vez que se terminó de instalar nos salimos y cerramos todo lo que tengamos en nuestra bandeja para que no nos laguen nada y nos vamos a ir a abrir la aplicación como ven ya se instaló aquí gfx tool buster for free fire permitir le damos permiso permitir ok lo que vamos a hacer aquí primero es normalizar el bost le vamos a tocar aquí la pantalla donde dice normalizar bost bost perdón y vamos a clickear watch ok ahí nos salta un anuncio que cerramos y nos vamos para atrás nuevamente aquí nos dice que la resolución primero podemos dejarla en 960 1280 1440 1600 hasta 2560 según mis gráficas según mi resolución de pantalla es de 3240 así es que no nos aparece aquí pero el chiste es que nos quita el lag así es que lo vamos a bajar a la máxima resolución o si sientes que no hace nada lo puedes subir a 1280 en esta ocasión yo lo voy a dejar en 960 que quiero que me baje toda la resolución del juego después nos vamos a next y aquí nos dice si a 40 fps 90 120 o 144 la mayoría muchos he visto que le ponen en 120 lo que pasa es que quieren que mejore la calidad del juego pero nosotros lo que queremos es que nos baje la calidad así es que que sea 30 fps es por segundo graphics en gráficas está smoth que es el más básico balanceado hd ultra hdr ultra hd pero nosotros igual lo vamos a dejar en smoth balancer porque porque cuando tú te conectas al juego y le subas un poquito a la calidad ya sea y suave estándar que les subas estándar o ultra esto nos baja un poquito la calidad y podamos este jugar sin tanto lag ok tú lo dejamos ahí al principio next si esta aplicación se parece mucha que una que ya había traído al canal y nuevamente nos aventó un anuncio quiero aclararles que nos avienta un anuncio antes de cada cosa que hagamos en la aplicación así es que tú nada más tienes que regresarte o quitar los vídeos que te salgan y seguimos adelante aquí me pide que ya nos metamos a launch free file nos mete directamente por la aplicación si te tienes que meter por medio del launch free file no te vayas a salir lo abras por allá ábrelo siempre por aquí cada que te vayas a meter a jugar ábrelo por aquí haz todo el procedimiento desde el principio para que no tengas ningún problema ok amigos ya estando aquí en el lobby yo como ven abrí mi cuenta secundaria recuerden que yo por seguridad de que me vayan a banear o cualquier cosa abro siempre mi cuenta secundaria para que no pienso y qué raro que abres este tu cuenta secundaria cosas así de que lo vean mal no lo hago por seguridad porque obviamente mi cuenta principal la tengo más chetadita y pues si me llegan a banear entonces este pues si corro peligro pero he estado probando esta aplicación ya como dos tres días este y no veo ningún problema ahorita no me han baneado si he visto que algunos hackers que llevan muchísimo tiempo usando hackers reales donde si te levanta la mira automáticamente y te quita los gráficos etcétera no los baneen no no entiendo porque baneen más rápido este tipo de este tipo de aplicaciones que no no hace tantas cosas aunque si es una aplicación de tercero y aquí aclaro que no sé si te baneen eso ojalá alguien lo ponga que aquí la cajita de comentarios y sabe si baneen o no y ponga su experiencia bueno aquí en lo que nos interesa saber si quita el lag y obviamente si tú tienes un celular de gama baja te recomiendo que lo pongas y que pongas en suave que es en mi caso lo tengo en suave porque si tú viniste a la que significa que de la guía está en suave entonces tú déjalo en suave a toda la configuración que hicimos en el otro fue suave para que se te quite el lag pero en mi caso yo tengo un celular un poco más potente y lo voy a poner en ultra en ultra y esté todo clásico no voy a subir brillo alto brillo alto encendido porque ya lo probé así y si me me da lag la verdad es si me da lag pero no toque y si lo pongo en este bueno clasificatoria si lo pongo en ultra y todo clásico normal apagado pero ultra y si se ve muy bien no se lega no se laggea absolutamente para nadie pues vamos al juego para ver qué tal amigos pues ya estamos aquí en el juego vamos a matar ese compa y lo primero que noto es que si amigos quita un poquito el lag si quita mejor el lag me puedo dar cuenta porque estoy grabando no sé si ustedes se acuerdan de otras grabaciones anteriores y yo tenía que grabar en ahí como que se quiso la guía poquito pero pues ese no sé qué fue hay por poquito y me chinga este compa espérame tantito bueno si noto que no se la guía yo sí noto que no se la guía miren estoy jugando en en ultra como ven estoy jugando en ultra y para acabar la estoy grabando entonces aquí se debe estar la guía y la guía que si ahorita se me la guía un poquito si se me la guía un poquito pero más que la guía se como que se trabó se trabó poquito pero miren miren cómo se ve el juego la verdad es que se ve muy bien a lo mejor ustedes no lo alcanzan a ver porque estoy grabando el juego al mismo tiempo entonces si quita el lag imagínense si a mí me va así de fluido ahorita y eso estoy grabando estoy este es más pesado se debería de la guiar que es normalmente lo que me pasa inclusive en los directos se me la guía uno más para el cartel así es que tú prueba lo amigo este aquí te van mis conclusiones y aquí es el final del vídeo ya si tú te quieres ir muchas gracias por estar en el vídeo pero mis conclusiones son que la aplicación si funciona así funciona un poco tampoco es que si tú juegas en alta calidad se te vaya a quitar el lag completamente si tus celulares de gama baja muy baja recuerda que es mejor que porque bajes la calidad totalmente para que tengas una mejor experiencia configura lo así o juega con las configuraciones más altas y checa en la calidad más baja aquí a ver si se te quita más el actú tienes que probarle esta configuración es la que yo recomiendo que es todo en bajo en baja calidad y que aparte juegues en suave si aquí el tema es que a ti se te la guía en baja pues entonces no se te ocurra ponerle ultra si aquí el tema es que tus celulares de gama media como es en mi caso y de tomo se te la guía en alta bueno pues entonces esta aplicación te ayudará a que si tú quieres jugar en ultra porque yo normalmente juego en ultra fps altos brillo pero sin sombra siempre sin sombra este tipo de dólares no aguanta sombras es que eso no no te va a ayudar pero jugar así como te digo fps altos brillos altos te va a ayudar muchísimo se te va a quitar el lag vas a poder jugar más fluido es así ya lo calé y si funciona así es que si ese es tu tema de aquí de 10 botes buen celular de gama media con el caso tengo el a30 y de tomo se me la guía pues entonces haz lo que tengas esta configuración en smoth todo bajo y y juegalo en ultra a me ganó bueno es que como estoy grabando buena buena me le hizo buena en este pues sin más amigos este es al final del vídeo muchas veces por ver mi vídeo si te gustó revienta con un like coméntalo compártelo con tus amigos para que le llegue más a más personas espero haber traído un buen tutorial este como les digo me lo pidieron ya me lo había pedido anteriormente pero mandé no encontré los otros saluditos es que sin más por un momento me despido nada más antes de que nos vayamos recuerda que estoy regalando diamantes y tú te vas a suscribir a mi canal secundario aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo el link de mi canal de suscríbete para que participes por tres premios tres lugares los tres ganan lo mismo dos mil 60 diamantes cada lugar así es que una vez que lleguemos a los mil suscriptores ya vamos en 110 suscriptores y rico las tarjetas también si tú te suscribes a este canal llegando a los 9 mil suscriptores vamos a regalar 10 tarjetas de google play de 100 para 5 se van a rifar en todo el canal para todos los que estén suscritos y 5 se van a rifar en salas que es más fácil que ganes así es que sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye